El presidente de China, Xi Jinping, realizó entre el 22 y el 24 de abril una visita de inspección a la ciudad de Chongqing. El martes visitó la Universidad Militar de Medicina de Chongqing. Allí pidió realizar mayores esfuerzos para construir universidades militares de medicina de clase mundial en China. Xi reconoció el importante trabajo de la universidad en los últimos años, incluido el apoyo del personal en las tareas de prevención y control de la pandemia de COVID-19. Representantes y autoridades de la universidad se comprometieron a trabajar para promover la investigación y la innovación en medicina y a mejorar las capacidades de la universidad para prestar asistencia médica.